Yo soy Generación C porque hago parte de un grupo de jóvenes líderes que se forman con compromiso y con ideales claros. Yo estudio en la CUN porque es una institución comprometida con cada uno de sus estudiantes. En la CUN he encontrado el recurso necesario para aumentar mi creatividad, mientras lo aplico en lo que más me gusta, el diseño de modas. Yo soy Yesenia Contreras y soy Generación C. La Cun. Traeces кан影apa. Traeces. Gracias.